Los concejales municipales de Asunción resolvieron durante la sesión de la Junta Municipal Capitalina autorizar a la Intendencia a que revise y reduzca la tarifa de inspección técnica vehicular así como a ampliar por otros cinco años la vigencia del plazo del contrato de concesión con la firma Ivesur. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal informó a través de sus directores y en rueda de prensa estar de acuerdo con la reducción de la tarifa, pero no con la prórroga del contrato porque es ilegal. Durante la sesión los ediles analizaron y debatieron el dictamen de las comisiones de legislación de Hacienda y Presupuesto y de Transporte Público y Tránsito sobre el Particular. Con edición de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC TV.